¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo se dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El deseo para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolucionario es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Nuestro socialismo en el marco de América Latina y en el marco de América Latina. Nuestro socialismo en el marco de América Latina. Nuestro socialismo en el marco de América Latina. Emancipate yourselves from interslavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy Just none of them can stop the time And how long shall they kill our prophets While we stand aside and look And some have said it's just a part of it Well, we've got to fulfill the hope Won't you hear me sing Another song of freedom It's all I ever had Redemption song, yes, no Redemption song Redemption song Come on with me people Come on with me children It has evades yourself from interslavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy Just none of them can stop the time How long shall they kill our prophets Why we stand aside and look Some say it's just a part of it We've got to fulfill the hope So won't you hear me sing Another song of freedom It's all I ever had Redemption song Redemption song Redemption song Redemption song Redemption song Redemption song ¡Gracias! ¡Gracias! Si esto no me enciende Quiere decir que todavía no se entiende Es necesario pues juntar toda palabra Y al practicarla sea posible sostenerla Y haga más fácil caminar La canción de hacer Que nos invita a conseguirnos enfrentar Que hay otra vida y la tenemos que luchar Sin conformarnos solamente Buenas noches, bienvenidos a Logilla ¿Cómo están todos? ¿Le trajemos un poquito de café? Después de esa cancioncita como entramos ahí Como dice Valdés, entraron sabrositos con reggae Saludos a Valdés Yo le dije, esto es para endulzar Esto es para endulzar Buenas noches, hoy tenemos una invitada de lujo A Pascualina Curcio Pascualina Curcio Curcio Hoy vamos a mostrar Y vamos a hacer un análisis De una propuesta De una propuesta Como las que habrá recibido el presidente O sea, pues son varias propuestas que ha recibido Y que nosotros Los firmantes O sea, o los que Suscribimos este documento Queremos hacer un análisis Detallado De cuál es el De cuál es la propuesta La propuesta Se llama Recomendaciones para atender la coyuntura económica Y marcar un nuevo rumbo De la economía venezolana Esta es una propuesta Que se le está haciendo llegar al presidente de la república Se le hizo llegar Para su evaluación Él tendrá varias propuestas Tomará De cada una De esas propuestas Tomará lo positivo Ya voy Yo estoy hablando Sin el Y me están escuchando No me habían puesto Me estaban escuchando Ya voy No me habían puesto la balita Ya voy Yo les voy a hacer Más o menos un recuento De lo que se hizo Nosotros Como siempre Yo tengo Amigos, compañeros Que me van Me van ayudando Me van asesorando En el tema de economía En el caso de Pascualina Curcio Este Francisco Sedeño Olga Álvarez Juan Carlos Valdés Tony Bosa Tony Bosa Me disculpan los que no recuerdo ahorita Pero son varios A María Alejandra Díaz En lo jurídico O Vilia O Vilia En lo psicológico Precisamente para nosotros Mostrar lo que La guerra económica Ha venido Provocando en la población venezolana Surgió De allí Un documento Yo le digo El documento tripartito En donde estaba la parte de documento Que nosotros Nosotros Estudiamos Hicimos Que en el caso De la profesora Pascualina Curcio El caso de El documento que hicieron los guerrilleros Los viejos guerrilleros Un abrazo de aquí A David Nieves Al mismo Francisco Sedeño A Soto Roja Que también se preocuparon Por Por hacer un Por hacer sus observaciones Hacer su Su documento Y un documento Que se Una discusión Que se llevó a cabo Debate Que se llevó a cabo En el Banco Central De Venezuela Que culminó A petición De todo Se hizo Una especie De documento Conjunto Perdón Que agrupara Todo lo más Positivo Y que entra en consenso Esto es un documento Que luego Puede entrar en debate Hoy mismo lo vamos a sacar Ya al debate público Con la defensa Que vamos a hacer aquí De ese documento Repito Es una propuesta Más de las que está recibiendo El presidente El presidente Dio una orden Ayúdenme A algo nuevo Y nosotros Hicimos Hicimos lo nuestro Pues Este documento Está suscrito Tengo que decirlo Por Vladimir Adrianza Camarada Un abrazo Zuley Maguilarte Antonio Bosa Agustín Calzadilla Francisco Cedeño Alexis Corredor Pascualina Curcio María Alejandra Díaz Julio Escalona Omar Galíndez Andrés Giuseppe Carlos Lazo David Nieves Edelber Molina Judith Odremán David Paravicini Amilcar Pérez Lista José Gregorio Piña Rafael Rosales Luis Salas Fernando Soto Roja Juan Carlos Valdés Judith Valencia Lida Alcalá Carlos Marquina William Pacheco Y Maribel Sánchez Que son Integrantes del Movimiento De Trabajadores y Trabajadoras Del Banco Central De Venezuela De paso ellos Hacen una aclaratoria Aquí Que su opinión No compromete A las autoridades Del Banco Central De Venezuela Y Mario Silva O sea Cada uno Dio su aporte Uno es lo que sabe Que es lo político Lo Lo que se ha aprendido En materia económica Siempre resguardando La soberanía ¿Verdad? Pero El documento Se concluyó Y se le entregó Al presidente De la república Para su estudio Igual repito Que varias propuestas Que debe haber recibido El presidente ¿Verdad? Bien Vamos a comenzar Primero Por los diagnósticos Pascualina Yo hoy Este Voy a ir Vamos a ir por partes ¿Verdad? Por bloques Le llamamos Primero Queremos hacer Un diagnóstico general ¿Verdad? Situación Por lo menos En cuanto al pueblo De qué es Lo que contiene Este documento Que pueda ir En defensa No solamente De la revolución Y que acompañe Al presidente Nicolás Maduro En la implementación De De políticas Políticas económicas Yo diría que Políticas No solamente Económicas Naciones sociales Psicológicas También O sea Políticas Que tengan que ver Con la sanidad Y tratar De 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 Resguardar Al pueblo Primero Ese Diagnóstico Sí Bueno Como tú bien Dices Está Digamos Nos reunimos Distintos compañeros Compañeras Que además Coincidimos En la preocupación Y en el compromiso El compromiso Por Por lo que ocurre Y Para presentar Propuestas Atendiendo El llamado Del presidente Y bueno Cuando uno va a hacer Propuestas Cuando se van a hacer Propuestas Y Y Y Desarrollar Y diseñar Políticas Pues uno se tiene que pasear Por el diagnóstico Y parte del diagnóstico Es ese diagnóstico De a pie Del cotidiano Del día a día ¿No? Lo que estamos viviendo Todos los venezolanos Porque todo Digamos Lo que estamos En este país Pues Todos los días Padecemos Y Y formamos parte De lo que ocurre ¿No? Bueno Y allí Una lista De Problemas De la situación Que nos aqueja A todos La primera De ellas El tema De la inflación Una inflación Que hemos dicho Que es inducida Pero más allá De entrar En el tema En profundidad Ya ahorita Ahorita vamos A hacer el diagnóstico Económico Pero bueno El tema De los precios Ese asunto De que tú vas Hoy A comprar algo Y te dan Un precio Y al día siguiente Ya tienes otro precio Dependiendo del producto O por ejemplo Lo que nos ocurre A todos Si vas a pedir Un presupuesto Entonces el que te está Dando el presupuesto Te dice Bueno Este presupuesto Te lo mantengo Por 24 Máximo 72 horas Y además Me lo tienes que pagar En efectivo O por adelantado Digamos Esa es la dinámica Y eso está muy asociado Al tema de los precios Y a la inflación Y además Que no son Cualquier bien Estamos hablando De alimentos De los bienes De primera necesidad Medicina Bueno Y eso lo consumimos Todos los hogares En Venezuela Y varias veces Al día Entonces bueno Ese es un problema Real Que como hemos dicho En el marco De esta guerra económica El hecho real Hay un hecho Hay una realidad Inducida Etcétera Pero que nos afecta Ese es uno De los aspectos Otro de los aspectos Que tocamos En las discusiones Con todos los compañeros Bueno El tema Del desabastecimiento El desabastecimiento De algunos alimentos Que siguen Sin encontrarse En los establecimientos Formales Después de 5 años Inexplicablemente Incluso Desde el punto de vista Económico El hecho De que algunos Productos Muy puntuales Que además Producen Y distribuyen Grandes empresas Pues después de 5 años Esas empresas No han podido resolver El problema Del abastecimiento Por ejemplo La harina El aceite El café El azúcar Lo que vivimos todos Que bueno No hay aceite El café Los precios Además De estos productos Los medicamentos Está el otro tema Por el cual Nos paseamos Y bueno De alguna forma Hay propuestas Allí en este documento Que es el tema Del transporte O sea El tema del transporte Está afectando Y además En escalada Lo que estamos viendo Es en escalada Cada vez Con mayor intensidad Bueno El drama Para esperar El transporte colectivo Cuando llega Y si no llega Por los canales Informales Entonces te cobran El pasaje Que no es El precio Digamos Controlado El regulado Sino entonces Lo que quieren Cobrarte Cuando llega La camionetica Y si no Bueno La cantidad De veces Que hay que caminar Para llegar Y el sabotaje En el metro El tema del metro Y el sabotaje Incluso En lo que es El sistema público Del transporte colectivo Es otro de los aspectos Que tocamos Hay otros aspectos Que están Digamos Afectando a la población El tema del gas También revisamos Todo este asunto Del gas Y de las bombonas Entonces Lo mismo Que no están Que están escaseando Y por lo tanto Como cualquier bien De la economía Cuando escasea Se presta Para que te cobren Un sobreprecio Para mercados Ilegales Para que te cobren Lo que quieran Cobrarte Y son todos Bienes necesarios Son bienes Indispensables Para el día a día Entonces Fue otro De los aspectos Que nosotros Revisamos Digamos En términos generales Bueno Alimentos Medicamentos Gas Transporte Los servicios Básicos Electricidad Y agua También Fueron aspectos Que fueron revisados Entonces Hay aspectos Muy puntuales Muy puntuales Como los que acabo De mencionar Otros que pareciera Como digamos Unas dimensiones mayores El tema de los precios Que abarca muchas cosas Pero todos fueron Analizados Con ese objetivo Buscar propuestas Presentar Ante el llamado Al presidente Propuestas Que Que aporten Para el debate De las ideas Siguiendo lo que Decía el comandante Chávez Lo que hay que dar Es el debate De ideas Bueno Aquí en ese documento Hay varias ideas Para someterlos Al debate Para que Digamos Haya una construcción De todas las propuestas Como tú dices Que se están recibiendo También tratamos En este documento De que fuesen Propuestas De manera integral No aislada Conscientes De que no hay Varitas mágicas Que no hay propuestas Mágicas Que tú Con una propuesta Ya resolviste el problema Sino Con una visión integral Y lo Y lo que yo Resalto También Es que Todas estas propuestas Tanto el diagnóstico Que llevan A las propuestas Siempre han tenido Presente El contexto Y el momento Que estamos viviendo Y en este caso El análisis Está transversalizado Por las agresiones Económicas Es decir Entendemos Y estamos conscientes Que Gran parte De lo que está Ocurriendo No es lo único Pero gran parte De lo que está Ocurriendo Es consecuencia De las agresiones Económicas Con los distintos Mecanismos Que en varias Oportunidades Hemos dicho Manipulación Del tipo De cambio Escasez Inducida Etcétera Bloqueos Sanciones Pero hacer un análisis En este momento Desde el punto de vista Económico Y político En Venezuela Sin incorporar La variable Agresiones Económicas Es un análisis Limitado Y por lo tanto Si es un diagnóstico Limitado También las propuestas No necesariamente Van a dar respuesta A los problemas Que estamos viviendo Por ejemplo Si nos vamos Al diagnóstico Económico Ahí Los economistas Tradicionales Siguen insistiendo En el tema Del exceso De dinero En la calle Y que eso Es lo que provoca La inflación O la hiperinflación Que tenemos Tú trajiste Unos gráficos Yo quiero Que los vayan Así como va a ser El diagnóstico Yo quiero Que le expliquemos Este diagnóstico Hay que hacerlo Para poder Entrar de lleno En el En la propuesta En la propuesta ¿Verdad? Vamos a A explicar Ponme En pantalla Por favor Ajá El uno ¿Verdad? ¿Cómo Nosotros ratificar Porque lo hemos hecho Aquí muchas veces Paco Alina Pero Pero ya es hora De que O sea Seguimos diciendo Que no hay Ninguna Ninguna Fórmula Econométrica Que 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 justifique La hiperinflación Que la justifique Pero ninguna ¿Verdad? Entonces vamos a mostrar Estas que son elementales No para Volver otra vez Al tema De De todas las Fichas que hemos mostrado Estas son Elementales Para poder demostrar Que si efectivamente Hay una guerra económica Y de una vez Callarle La boca Aquellos Aquellos Economistas Que siguen insistiendo En En ocultar Lo que Lo que es el Dollar Today Ocultar Los estragos Que ha ocasionado La La hiperinflación Inducida ¿Verdad? Vamos con este primero Sí Bueno Antes De 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 Explicar un poquito La gráfica Para contextualizar ¿Cuál es el discurso? Vente Vente Nos ponemos en la gráfica Luego El otro Digamos Ese discurso Que trata de mostrar Que la inflación Es consecuencia De las políticas Es consecuencia Del mismo modelo ¿Qué es lo que dicen? Bueno La culpa Del incremento De estos precios Es del gobierno Que tiene una maquinita Y comienza a imprimir Dinero Y a expandir La cantidad de dinero ¿Qué está detrás De ese razonamiento? Te dicen Bueno Cuando empieza A aumentar La cantidad de dinero Ese dinero Llega a los bolsillos De todos nosotros Y todos nosotros Tenemos mayor cantidad De ingresos Por esa vía Demandamos más Y por lo tanto Aumentan los precios Porque se genera Una escasez Porque la oferta Está limitada Eso es lo que está Detrás de eso Ahora Independientemente De los gráficos Que los vamos a mostrar Ya la simple secuencia Lógica Esa secuencia Que muestra Ese argumento Se rompe Y entra en contradicción Cuando te dicen Que es que el gobierno Imprime dinero Que si lo está imprimiendo Y lo vamos a ver En los gráficos Pero no en las proporciones Para explicar la inflación Que te dicen El gobierno Está imprimiendo dinero Y entonces Como ahorita Todo el mundo Tiene mucho dinero Porque el gobierno Imprimió Va y sale Y compra Ahora la pregunta es Aquí ¿Cuál venezolano En estos cinco años En este momento Está comprando más Consecuencia De esa cantidad De dinero Que está imprimiendo El gobierno Que lo que compraba Hace cinco años O lo que compraba Hace un año Aquí nadie Está comprando más Todo lo contrario Es decir Que ya esa secuencia ¿Dónde está ese efectivo? Claro El efectivo De alguna forma Está ¿Verdad? Porque se ha aumentado La cantidad de dinero Pero ha aumentado Para evitar Una caída mayor De esa demanda Para evitar Protegiendo A la población Que ante una inflación Que se está generando Por otra vía Que hemos dicho Es la manipulación Del tipo de cambio La población venezolana No resulte tan afectada Como que si no hubiese Habido esa impresión De dinero Entonces Nada más Desde el punto de vista De la secuencia Y de los hechos reales De lo que vivimos Todos los días Aquí ningún venezolano Puede decir Bueno, excepto algunos Seguramente Muy poquitos ¿Verdad? Que estamos consumiendo más Que estamos demandando más Que hace tres años Independientemente De la cantidad mayor De dinero Solamente desde el punto de vista Lógico ¿No? De esa secuencia Si el problema Fuese ese, Mario Sería muy fácil Resolverlo Si el problema De la hiperinflación Fuese que el gobierno Estaba imprimiendo dinero Simplemente con dejar De imprimir dinero Se resolvería La hiperinflación Pero eso No lo va a resolver O sea, si el gobierno Decide y dice Ok, ya no aumento salario Ya no genero créditos Para los establecimientos De salud Para la educación Para el transporte No doy los bonos Lo que fuese No solamente No se va a resolver El problema Sino que lo va a agravar Porque va a afectar A toda la población Es lo que hemos dicho Como las causas No son económicas Sino que son políticas No se resuelven Con medidas económicas Es decir Tú no vas a resolver El problema Recortando la cantidad De dinero El problema De la inflación No lo vas a resolver Porque se está causando En otra parte Que es la manipulación Del tipo de cambio No vas a resolver La escasez Que ha habido Durante estos 5 años De productos Por ejemplo De harina De arroz De pasta Porque si fuese Un problema económico Sería muy fácil Eso es sentar A los no más de 5 Productores De la agroindustria Que están cartelizados Y preguntarle Bueno, está bien ¿A qué precio Ponemos la harina? Y te dirán Bueno, colócamela tanto Y tú se la colocas A tanto Y resuelto el problema Porque ya cubren Los costos Ya producen Y ya te abastecen Pero es que eso no va a pasar Porque lo que está detrás Es político Entonces por más que tú Le coloques ese precio Que te está Y ha pasado Porque se han sentado Con los que producen huevos Con los que producen harina Y los productos 5 años después No aparecen Sería muy fácil Entre comillas Resolver el problema Si fuese económico Es político Y hay otros factores Que están influyendo Entonces igual ocurre En el tema de la inflación En el tema de la inflación Esa no es la causa Ese es uno de los argumentos El otro argumento Que uno escucha por allí Y ya vamos a mostrarlo Gráficamente Que no es la cantidad De dinero El otro argumento Que dicen por allí Es que Ah bueno Es porque Como en Venezuela No se está produciendo Absolutamente nada Eso es lo que genera Esa caída De la oferta Es lo que genera El incremento De los precios Si ha caído De los precios En Venezuela Es esa manipulación Del tipo de cambio Una manipulación Que ningún economista Y es cuando decimos Que no puede ser explicado Desde el punto de vista económico Aquí no hay ningún economista O por lo menos Yo no lo he visto Ni lo he leído Que puede explicar Que desde el año 2012 Cuando comenzó Esta manipulación Del tipo de cambio Hasta hoy Hayan manipulado O se haya depreciado Entre comillas El Bolívar Casi 26 millones por ciento Esa ha sido 26 millones 26 millones por ciento Desde el año 2012 El 2012 estaba En el mercado ilegal En el mercado ilegal En el 2012 El Bolívar estaba En 943 Y hoy Estos portales Que ahorita además Son varios Y se promedian Está alrededor De los dos y medio Casi tocando los tres Si tú sacas la cuenta Estamos hablando Que en estos cuatro Cinco años Cinco años Se ha depreciado Entre comillas Nuestra moneda En 26 millones por ciento Eso es un número Vamos a estar claros Bajó el precio del petróleo Ha caído la producción Pero no en niveles Que tú puedas justificar Una depreciación De tal magnitud De ese tipo Igual como no hay Ningún economista Y es que por eso No tocan el tema Del tipo de cambio Ni siquiera lo menciona Porque no tienen forma De explicarlo No hay forma De entender Que desde enero De este año Hasta ahorita Que no han pasado Cinco meses ¿Verdad? Se haya depreciado El tipo de cambio El bolívar Casi más de dos mil por ciento En menos de seis meses Cinco meses Inició este año En cien mil Ciento trece mil Bolívares Y está en dos millones Inició en dos y medio Inició el año Inició el año Este año Este año Inició en ciento trece mil Bolívares Y está en dos y medio Casi tres No hay No hay A veces cuando uno dice Bueno es que no hay No hay manera De explicarlo Económicamente Eso no lo puedes Explicar económicamente ¿Qué ha pasado Estos últimos cinco meses En Venezuela? Que te pueda Que te pueda dar razones Para entender Esa supuesta depreciación Aquí lo único Que ha pasado Estos cinco meses Es Que aumentó El precio del petróleo Que estaba en cuarenta Cuarenta y cinco dólares Promedio el año pasado Y está Y supera los setenta dólares El barril Lo que es beneficioso Para nuestra economía Es decir Esa no es la variable Que está influyendo Sobre la depreciación Y lo otro que ha pasado Es que hemos estado En un proceso En una campaña electoral Para un proceso presidencial Para elegir presidente En una campaña En un proceso democrático Eso es lo único Que ha pasado Aquí no ha habido Una guerra No ha habido Un No se han desplomado Más los precios Del petróleo Como para que haya habido Una depreciación No había un terremoto No ha habido Un desastre natural Un desastre natural Para explicar Una depreciación De dos mil por ciento El problema es Que esa depreciación Del dos mil por ciento Estos meses Y del 26 millones Todos estos años Es lo que está Incidiendo Sobre los precios Y más allá De la gráfica Que le vamos a mostrar Pero es que uno Lo ve en la calle O sea Cuando tú vas a pedir Un presupuesto Que te dicen Bueno El presupuesto Es tanto Porque bueno El tipo de cambio Está más o menos En esto Es lo que marca La página Y te lo aguanto Hasta mañana 24 horas Porque de aquí a mañana Va a ser otro Porque es que Él va a variar Entonces ahí hay un tema De expectativa Que en economía Se llama expectativa Racionales Porque expectativa Como su nombre Lo indica Esperan que Es una variable Psicológica Además Que tiene que ver Con la confianza Si tú tienes Un portal Que te está diciendo Que te está depreciando Tu moneda Tanto por ciento Casi todos los días El que tiene un negocio Espera que mañana Se vuelva a depreciar Y él te dice Hasta mañana Te lo aguanto O sea Ya en la calle De alguna forma La referencia Lo que veníamos Planteando Desde hace tiempo Que la referencia Era ese tipo de cambio Para marcar los precios Prácticamente te lo dicen Y eso es lo que En estos discursos Algunos economistas No lo saben Algunos incluso lo dicen Pero no No pasa No logran explicarlo O no lo quieren Que no pueden No lo quieren explicar O no lo quieren O no lo quieren explicar Y no logran explicar Por supuesto Esa supuesta depreciación En tal porcentaje Entonces bueno Ni es la producción La caída de la producción Ni es la cantidad De dinero inorgánico Lo que está explicando Los precios Es el tipo de cambio Y de alguna forma Esas son las gráficas Esas tres gráficas Cuatro gráficas Que vamos a mostrar Que además Muestran también Que este tipo de cambio Tiene un comportamiento Con un patrón Totalmente político Relacionado Con momentos políticos Eso es parte Del diagnóstico Por el cual Nos paseamos En estas discusiones Para la elaboración De la propuesta Para la elaboración De este documento Como te digo Si la causa fuese La cantidad de dinero Pues es muy sencillo Simplemente Tú propones allí Recorta La cantidad de dinero Recorta la impresión De dinero Ajá Pero que significa eso Y eso es una disyuntiva En la que se encuentran Los gobiernos En procesos Inflacionarios De este tipo Cuando la inflación Esto lo digo Sobre todo Para los economistas Que escuchan Esta inflación Es de oferta No es de demanda Cuando estas inflaciones Cuando la inflación Es de oferta Los gobiernos Se encuentran En la disyuntiva En cuanto a ¿Qué hago? ¿Paro la inflación? ¿O protejo a la población? Y en un proceso Revolucionario En un modelo Que atiende Al individuo Humanista Pues eso no está En discusión O sea Tú tienes que proteger A la población Ante una inflación Que se está generando Por otra vía Además por razones políticas No es una vía normal No Entonces tú tienes que Otros gobiernos Neoliberales ¿Qué hacen? Recortan la cantidad De dinero Sin garantía De que además Esta arma de guerra Porque es un arma de guerra Se detenga A menos que Haya otros factores Que influyan Y de alguna forma Con ese diagnóstico Es que se llegan A varias de las propuestas Que están ahí Te pongo una de las Bueno, sí Vamos a poner la primera La primera imagen La primera gráfica Aquí está Tenemos producción Y inflación República Bolivariana De Venezuela Este Espera un momento ¿Tú la tienes allí? La gráfica La gráfica Para explicarla Explícatele ahí Bueno ¿Qué es lo que queremos Mostrar con esa gráfica Para decir que no es Un problema de la producción? Ahí está Esas barras que están allí Que se ven las barras Están desde el año 80 Hasta el año 2010 ¿Es el producto interno bruto? Sí Es el producto interno bruto Que mide el tamaño De la economía Está desde 1980 Hasta el 2016 Si uno observa Esas barras Los últimos años 2012 A partir del 2013 2014 2015 2016 Pues allí se ve Que ha habido una disminución Claro que ha habido una disminución Por la caída del precio del petróleo Que es determinante En los niveles de producción Y otros factores Incluso la misma inflación En un shock de oferta Genera eso Entonces claro Pascualino Una sola cosa Nosotros llegamos a demostrar aquí Que el gobierno seguía produciendo Y la empresa privada Es la que no El sector privado Es el que no estaba produciendo Sí Las últimas cifras publicadas En el banco Que están hasta el 2015 Muestran que el PIB La producción del sector público Aumentó Aumentó incluso estos años Hasta el 2015 por lo menos Mientras que la del sector privado Cayó Bueno eso se explica La misión vivienda influye Obras públicas La prestación del servicio de salud Educación Todo eso influye Ahora Ha disminuido la producción Allí se ve Sin embargo En ese año 2016 Que es la última barra Que está allí Los niveles de producción Siguen estando Por encima De los últimos De las últimas tres décadas Exacto Sigue estando por encima ¿Verdad? Incluso Muy por encima Del año 2003 Que fue el paro Paro petrolero El paro El sabotaje petrolero El paro patronal La otra línea Que se ve allí Que es una línea amarilla Es la inflación ¿Qué es lo que queremos Mostrar allí? Y bueno Por supuesto A partir del 2012 Se ve que esa línea Aumenta de manera importante Ahora ¿Qué se muestra allí? Que Hemos tenido Históricamente Niveles de producción Más bajos Y la inflación No ha sido No ha estado En los niveles Como la que tenemos ahorita Es decir Nosotros Con estos niveles De producción No se justifican Esos incrementos De precios Por ejemplo El año 2003 Que está allí El INPC Es el índice Nacional de precios Ok Y la variación Del índice nacional De precios Año a año Es la inflación Es lo que se conoce Como inflación Bueno Hemos tenido años Por ejemplo El 2003 Con bajos niveles De producción Fue un paro patronal Y fíjense Los niveles de precios Que había El año 2003 Que no sé Si se distingue En digamos La lámina Con niveles Tan bajos Los de producción Los niveles de precios No estaban Como los tenemos ahorita Es decir Los niveles de producción No es lo que está explicando Los niveles de precios No queremos decir con eso Que no hay que producir Todo lo contrario Por supuesto Hay que producir Hay que aumentar la producción Sobre todo La producción petrolera Lo que no se justifica allí Es Cuando se dispara En el 2013 Se dispara Los niveles de precios Si No tiene correspondencia Con esos niveles De producción O sea No estamos En niveles de producción Tan bajos Relativamente Que puedan explicar Los niveles de precios Tan altos Pasamos a la otra Pasa a la otra Por favor Índice nacional de precios Versus Tipo de cambio ilegal Aquí yo quiero hacerte Una pregunta Luego que lo explique Bueno Es para mostrar La relación Que si existe Y es una relación Prácticamente uno a uno Esas son variaciones Entre La variación Del tipo de cambio Ilegal Y los precios Que además es histórica Está también desde el 80 Y se puede ver allí Incrementos Del tipo de cambio En el mercado ilegal O en momentos Donde no estaba El mercado ilegal Porque había Libre convertibilidad De la moneda Es decir Había un tipo de cambio Que se establecía Siempre ha habido Una relación directa Entre el tipo de cambio Y los precios En Venezuela Y se ve allí En la gráfica Van de la mano Aumenta ese tipo de cambio En el mercado ilegal Aumentan los precios En Venezuela Lo inexplicable Es que a partir Del 2012 Pues Se dispara Tanto el tipo de cambio Como los precios Incluso 2012 2013 Y 2014 Los precios Del petróleo Estaban cayendo Pero estaban todavía En niveles Relativamente altos O sea No era un problema De falta de divisas Como dicen Ah bueno Es que el tipo de cambio Se depreció Porque no había divisas En el año 2014 Aquí se entregaron Suficientes divisas Al sector privado El caso En el sector privado Estamos hablando De transnacionales Y todo Principalmente Ok La última lista CENCOEX Son 3000 empresas Las que reciben divisas Y además A tasa preferencial Y de esas La mayoría Son grandes Empresas Transnacionales De alimentos Medicamentos Productos de higiene Repuestos Vehículos Etcétera Entonces allí Lo que queremos mostrar Es que si existe Esta relación Directa Hay algunos Que dicen Bueno si Hay una Correlación Es decir Hay una relación Van de la mano Pero eso no significa Que el tipo de cambio Cause los precios Eso no es verdad Aquí El tipo de cambio Está causando Está generando Está incidiendo Sobre los precios De la economía Primera pregunta No sé si te das cuenta Ahí la variación Que hay Del tipo de cambio Ilegal Y la Y cómo sigue Disparándose Los precios Tú sabes que yo Explicaba en estos días Lo de la anomia O sea que llega un momento En que La Digamos El aumento Progresivo De precios Ya desmedido Este Delincuencial Pues que se está haciendo Este Ya no obedece Ni siquiera A la Al Al tipo de cambio Ilegal ¿Qué explicación Tiene esa? Bueno es que tiene que ver Con lo que comentaba De las expectativas Estas expectativas Que llega un De Llega un momento En que si Los agentes De la economía Los que marcan precios Están observando Que ese tipo de cambio Sube a tal ritmo A tal proporción Incluso hasta se adelantan En el marcaje De los precios Para Algunos se adelantan Y por ejemplo Marcan el precio De hoy Y si ven que el ritmo De incremento De ese tipo de cambio Es de tanto Por ciento diario Pues se adelantan Unos tres Cuatro días Etcétera O sea ya Ya un empresario O un importador Está Digamos Sacando las cuentas Sin necesidad Ya de Dollar Today No bueno Siempre lo usa Como referencia Ok pero Pero en este caso Si vemos por ejemplo Esa diferencia Ve bien Es algo que trato De explicar Porque el índice De precios También no solamente Obedece A los sectores privados También obedece A los importadores Y obedecen A otras personas Que ya están En plena ejecución El plan Porque esto es un plan Está en plena ejecución El plan Ya no importa Si Dollar Today Paró o no paró Lo que importa es Llevar a la economía Al punto de implosión Al punto de explosión Para que la gente No compre O la gente Simplemente Se arrodille Por hambre O se arrodille Por enfermedad Si Si Sobre todo Los grandes monopolios Y los grandes importadores Pero Hay una dinámica Que se observa allí Donde la variación De los precios Incluso supera La variación De ese tipo De cambio ilegal Aunque siempre Está la referencia De ese tipo De cambio ilegal Y cada vez más De hecho En los primeros años Cuando nosotros Hacemos los análisis Estadísticos Los primeros años La relación Era La incidencia Era alrededor De un 70% Y en la medida En que ha pasado Los años Estos últimos 4 o 5 años Ese tipo de cambio Incide en mayor proporción Siendo casi una relación O uno a uno O como tú dices Que la ha superado Ok Pasamos a la otra Luego con esto Vamos a la primera parte De la propuesta Tipos de cambio Mercado ilegal Y tenemos las variaciones Las que siempre Nosotros hemos explicado Durante eventos electorales Durante Guarimba Durante la salida Que ahí la tenemos En junio de 2015 Convocatorio Referendo revocatorio 2016 Que ellos dicen Que iban a un conferencia A un referendo revocatorio Podemos ver Y en las elecciones presidenciales Estos meses Que se depreció 2000% Está relacionado Con el proceso electoral Estamos viendo Tú me dices a mí Que de enero En enero estaba en 113 mil Enero de este año Sí 2018 Y va por 2.5 millones Tú sacaste la cuenta De cuánto es el porcentaje Yo diría que Más del 2000% Más del 2000% Esto es irreal totalmente Irreal Esto es una locura ¿Verdad? Eso es inexplicable Es inexplicable Simple Pasamos a la otra Reservas internacionales De liquidez monetaria Tipo de cambio ilegal República Bolivariana De Venecer ¿Qué explicación tienes? Bueno Lo que Queremos mostrar Con esta gráfica Para este argumento De que es la cantidad De dinero Lo que está Incidiendo sobre los precios La línea verde Que está allí Es el tipo de cambio ¿Verdad? Ese tipo de cambio No está relacionado Con la cantidad de dinero Y por lo tanto Tampoco la inflación Como veíamos El tipo de cambio Va de la mano De los precios ¿Verdad? La línea amarilla Que es la que está En el medio Es la cantidad De dinero Y ahí sí Efectivamente Se observa Que ha aumentado La cantidad De dinero Pero no se compadece Con Pero no tiene Ninguna relación Proporcional Con la variación Del tipo de cambio Y por lo tanto Con la variación De los precios Si uno ve Históricamente Desde el año 80 Más o menos Se comportan igual La línea verde La amarilla Y la azul Que son las reservas Internacionales Bueno, desde el año 2012 Que se dispara Ese tipo de cambio Ilegal Ciertamente Aumenta La cantidad De dinero Como respuesta A la inflación Pero no en las proporciones Para explicar Ni la variación Del tipo de cambio Ilegal Ni la variación De los precios No es la causa Tú tenías dos artículos Que me trajiste En una plantilla Pero eso los comentamos Luego Que son los de Ok Ahora sí comenzamos De frente Con las propuestas Fortalecer el Bolívar Bueno Dado este diagnóstico Una de las propuestas Que discutimos Y que Digamos Conversamos Con el grupo Que trabajó El documento Es la necesidad De fortalecer El valor del Bolívar ¿Para qué? Para evitar Que terceros Manipulen su valor Y no solamente En el marco De la guerra económica Sino incluso Desde el punto de vista De las condiciones Desde el punto de vista Del estructural De nuestra economía Evitar Que manipulen El Bolívar El valor del Bolívar Esto no es nuevo Y tú también Lo has comentado Varias veces En tu programa Tenemos décadas Que nos dicen El Bolívar no vale nada El Bolívar no Eso tiene Es una cuestión cultural Cultural Que tiene décadas Si tienes Bolívares Incluso en momentos Donde no ha habido Inflación Donde no ha habido Proceso inflacionario Ese discurso Que no es casual Donde te dicen El dinero no vale nada Mejor compra dólares Mejor compra una otra Invierte en otra moneda Compra oro Estoy hablando De los 70 80 90 Entonces la propuesta Responde A este diagnóstico De garantizar Fortalecer El valor del Bolívar Y la propuesta Apunta A Respaldar O En otras palabras Fijar El valor del Bolívar En algún bien Que bien Un bien Cuyo precio Sea fijado En los mercados Internacionales Y Parte de la discusión Fue que podía ser O el oro O el mismo petróleo ¿Por qué? Bueno Primero Porque además Nosotros tenemos Una gran ventaja Que no la tiene Ningún país del mundo Y es que nosotros Tenemos la primera Reserva de petróleo Y tenemos también Una de las primeras Reservas de oro Con 4 mil toneladas Creo que está En el tercer lugar Creo que en el tercer lugar Certificadas 4 mil 130 toneladas De oro Es decir Tenemos el oro aquí No dependemos De ningún país Para comprarle el oro Lo que nosotros Tenemos que sacarlo De las minas Y llevarlo a las bóvedas Igual el petróleo Tenemos suficiente petróleo Eso es una gran ventaja Con respecto a muchos países Incluso países Grandes potencias Entonces Si nosotros Tenemos esa riqueza La propuesta es Fijar el valor Del Bolívar En función De esa riqueza Si es el caso Del oro El oro Que está en las bóvedas Entonces El cálculo Atiende Del valor Del Bolívar A dos variables A la cantidad De oro Que está en las bóvedas Y al precio Del oro Que se fija En los mercados Internacionales Un tercero Que quiera Manipular El valor Del Bolívar No puede Bueno Tiene que manipular La cantidad De oro Que está allí Pero que está allí No tiene forma De manipularla O manipular Los precios Internacionales Que tampoco Lo puede hacer Además que si lo hace Primero no puede Manipular Lo que es el precio Internacional Por ejemplo De la Unza Troy Vamos a empezar Por ahí Y si lo manipular Afectaría Todas las potencias Exacto Tampoco se puede Manipular El barril de petróleo Esa variable Baja Sube De acuerdo A producción O no producción Con lo de la OPEP Ahora Esto implica Anclar El Bolívar A un commodity O sea Porque no solamente Tenemos oro Y petróleo Si tenemos Otras riquezas Tenemos otras riquezas Incluso La idea es En este caso Establecer Un precio real De acuerdo Al respaldo Un precio real Así como el petro Tiene un precio real Que un petro es Un barril de petróleo Ya hablaremos Ahorita Este Hablamos algo Del petro En el caso del Bolívar Sería una fracción De la Unza Troy O una fracción Del barril de petróleo Incluso Si uno dijera Que también Es por un barril de petróleo Estaríamos superando Al mismo dólar ¿Verdad? Está ahorita En 70 dólares El barril Sí Es decir ¿Cómo anclarlo? ¿Cómo anclarlo? Para que Tenga ese valor Y no pueda ser Manipulado Incluso Lo que tú Contra Parte de las conversaciones Fue Que tenemos Otras riquezas Incluso Se pudiese hasta Pensar en una Canasta De commodities Para respaldarlo Ahora Te voy a colocar Explícale a la gente Así en concreto ¿Qué es commodities? Bueno Son todos estos bienes Digamos en este caso Las riquezas naturales Que además Del petróleo Tenemos el oro Tenemos diamantes Coltán Tenemos thorium Tenemos hierro Y cuyos precios Se marcan En los mercados Internacionales Ahora Te voy a colocar El ejemplo Del oro Tú tienes ahora Una cantidad De bolívares Circulando En la economía Y tú puedes decir Esta cantidad De bolívares Representan Corresponden O equivalen A tantas Onzas Troy De las 162 toneladas De oro Que están en las bóvedas Fíjate que Todavía no hemos hablado De cuánto vale eso Cuántos dólares son Ni cuántos euros Ni cuántos yuanes Es tantos bolívares Que están circulando Equivalen A tantas onzas En unidades físicas Ahora Entonces ¿Cuánto vale El bolívar? Va a valer En función De las cantidades De la cantidad De onzas Que tengas en las bóvedas ¿Cuánto vale Cada onza? Eso lo marca El mercado internacional Se hace más difícil Que un tercero Manipule El valor De bolívar Además Sí Y además Que repito Nosotros tenemos Una ventaja Y es la cantidad De oro De petróleo O de otras riquezas Que tenemos Que nos pueden garantizar Por ejemplo Yo escucho una noticia Hoy De la cantidad De oro Que ha ingresado A las bóvedas Estos meses No recuerdo La cantidad Lo anunció El ministro Cano El ministro Cano En la medida En que va aumentando La cantidad de oro En las bóvedas En esa medida También se estaría Apreciando el valor Del bolívar Repito Es una ventaja Que no tiene En otros países Entonces La propuesta El objetivo Y digamos Lo que se rescata Esta propuesta Que hemos discutido Es la necesidad De fijar El valor Del bolívar En una de nuestras ventajas Que es la cantidad De riquezas Que tenemos Y los tipos Te puedo hacer Una pregunta Provocadora Y digo provocadora Porque eso no sucedió Con el dólar El dólar Estuvo anclado Al oro Hasta el año 71 Que el mismo Richard Nixon Lo dijo Hasta que llegamos De aquí para adelante Esto es papel ¿Verdad? Este Una de las cosas Por las que atacaron Por ejemplo En el caso De Del petro Fue porque dicen Que bueno ¿Qué pasaría Si llega Una transnacional Y compra Todos los petro Y entonces Dicen Quiero el petróleo ¿Verdad? Sí Ese fue uno De los argumentos Ese fue uno De los argumentos De la derecha ¿Ok? Igual pasa Con el argumento En el oro En el caso Del oro Y en el caso De cualquier commodity ¿Qué tú respondes A eso? Bueno Es que es el mismo Va a pasar Lo que pasó Con el petro Va a pasar Con el oro Con el mismo argumento Aquí No es Que cuando Es fijar El valor Del bolívar En La cantidad De oro Que tienes En la bóveda Y allí Con el petro Recuerdo Que se dio Toda esta discusión De que si era Respaldo No era Respaldo Si era intercambiable Si no era intercambiable Aplica lo mismo Es fijar el valor En cuanto a la cantidad De oro Que tú tienes allí Lo tienes como reserva Y es lo que te está diciendo Mi bolívar Lo que está haciendo China Lo está haciendo Rusia Sí China Bueno China Tanto China como Rusia Tienen años Por lo menos Cinco años Comprando mucho oro China también tiene oro ¿No? Pero aumentando La cantidad de oro En las bóvedas De hecho China Acaba Va de lanzar en marzo Su petroyuan Y respaldado en oro ¿Qué está diciendo China? Además de eso Está diciendo Yo voy ahorita A comprar petróleo Con mi petroyuan Que además Está respaldado en oro Y lo está haciendo ahora ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional No fue sino hasta hace dos años Que Que aprobó Que el yuan Fuese una moneda De reserva internacional Antes no lo era Antes era el dólar El euro El yen La libra externa Y el oro Ahora el yuan Cuenta como reserva internacional Entonces ¿Qué están haciendo los chinos? Bueno Yo tengo esta moneda Voy a comprar mi petróleo en oro Que además Es el mayor importador De petróleo Hay todo un tema geopolítico ¿No? Y de enfrentamiento Entre estas potencias Y además Respaldado en oro Rusia Si uno ve las estadísticas de Rusia De la cantidad de oro Que ha comprado Rusia En los últimos cuatro o cinco años Pues se ve ¿No? El Digamos Ese incremento Importante Y también Apuntando a ese respaldo Y recientemente Estados Unidos En Estados Unidos Introdujeron una ley Un proyecto de ley En el Congreso Para respaldar El dólar En oro No sé cómo van a ser Porque la cantidad De dólares Que hay circulando Es tanta Que uno no sabe Cuánto oro Van a necesitar Bajarían el precio Del dólar O sea El precio El dólar Se devaluaría enormemente De hecho Se está devaluando Sí Hay que ver Qué cuentas Están sacando Tú sabes Que hay que También aclararle A la gente Que esto Es más De hecho La ahorita En la cumbre Que tuvieron Los chinos Con Rusia Irán Ya se está Hablando De sustitución Del dólar Por monedas Locales En sus Intercambios Comerciales Eso Es un ataque Directo A la Invalidez Que tiene El dólar En el mercado Ahora Pregunto Y vamos Al hecho Claro Existen Dos mercados Yo quiero Que nos paremos Un ratito En esto Dos mercados Existe El mercado Norteamericano Que es el dominado Norteamericano Europeo Tradicional Y existe Una nueva Alternativa Que incluso El presidente Putin Lo decía Que es La multipolaridad Y nuevos mercados O los mercados Emergentes En este caso Porque nosotros Dependen Nada más De ellos Y ahorita Vamos a entrar Al tema Del petro También Porque me interesa Que hablemos Anclando El bolívar Y esa es Otra 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 fase De la propuesta Anclando el bolívar En un commodity O en este caso En oro Nosotros Transformaríamos El petro En una divisa En criptodivisa Ok Primero Lo de los mercados Porque nosotros Nos vienen amenazando Que no van a aceptar Más el petróleo Bueno ¿Cuál es el problema? Nosotros vendemos el petróleo Por otro lado Sí Claro Que ya ha habido avances Porque nosotros Antes a Estados Unidos Le vendíamos el 70% Cuando digo antes 2002 2003 Casi el 70% Del petróleo Hoy va a Estados Unidos Ahora va solo el 33% No le vendíamos Ni una gota de petróleo Ni a China Ni a la India Estos últimos años Del año 2003 2004 Hemos ido cambiando Las relaciones Solo va el 33% De Estados Unidos Que sigue siendo Un porcentaje importante Pero es solo el 33% Y le estamos vendiendo A la India Y China Incluso más a la India Que a China Y bueno Es parte También digamos De las respuestas De esta guerra económica Si estamos en guerra económica Hay que dar respuestas De guerra Y eso es fundamental O sea No podemos seguir dependiendo De un mercado Como el mercado norteamericano Tanto para la venta De petróleo O sea Nuestras exportaciones Como nuestras importaciones Que también han cambiado Los últimos años Importábamos prácticamente Todo De Estados Unidos Y de Europa No importábamos Prácticamente Nada de China Aunque todos los productos Decían Hecho en China Medio en China Sí Pero Los últimos años También hemos estado Importando Más bienes de China Así allí Hay que avanzar Justamente Porque si a ti Te están bloqueando Te están sancionando Financieramente Pero además Hay un embargo comercial Encubierto Que todavía no lo han formalizado Pero lo hay Bueno Tú no puedes En guerra Seguir dependiendo De los bienes Que te llegan De Estados Unidos Bueno Las últimas sanciones Sancionan a toda persona Aguente comercial Que desde Estados Unidos Comercia con Venezuela Sí O sea La sanción es comercial Que no es Que se lo han venido Haciendo desde el 2013 Presionando empresas Para que no se presenten Para que no vendan Etcétera Bueno Es parte Digamos En este marco De la guerra económica Pues tú no vas a seguir Comerciando bienes Con estos países Y aprovechando Y aprovechando Además Esta relación Que se está creando Y fortaleciendo Entre China Rusia Irán ¿Verdad? Ellos están creando Incluso criptodivisas Para sus comercios Rusia Al igual que nosotros Está sancionado Por los Estados Unidos Está bloqueado Por los Estados Unidos Y han sido Digamos Mecanismos Y salidas Igual que Irán Que han Digamos Que han encontrado Para evadir Para sortear Estos bloqueos ¿No? En estas propuestas Como parte Y siguiendo Con este tema Del fortalecimiento Del Bolívar El Petro Se reconoce Como una criptodivisa Y además Como un mecanismo Para sortear El bloqueo financiero Igual Respaldada en oro Lo que si nosotros Planteamos En la propuesta Es que el Petro Sea la criptodivisa Y el Bolívar La moneda De circulación nacional Que es Y fortalecer El Bolívar Como moneda De circulación Nacional ¿No? También planteamos Digamos Se pueden comprar Petros Con Bolívares ¿Verdad? Pero manteniendo Y esto es bien Importante En aras de Fortalecer El valor del Bolívar Manteniendo Los controles Porque parte De la propuesta Es mantener El control cambiario Nosotros no podemos Levantar El control cambiario Cualquier economista De corte neoliberal O de la derecha Es lo primero que pide Claro Te dice Tienes que liberar El mercado cambiario Porque esa es la causa De todos los males Si nosotros liberamos El mercado cambiario Pues se fugan Las divisas Que te responden Pero cuáles divisas Si las reservas Están En sus niveles mínimos Claro que están En sus niveles mínimos Cosa que tampoco Es casual ¿No? Es parte histórica De mantener A nuestros países Cuando digo A nuestros países A nuestros países De América Latina En la raya De sus reservas Internacionales Para mantenerte Siempre dependiente En una relación De poder Del que te presta Y el que pide prestado ¿No? Que tú tengas Lo mínimo Para ir a los mercados Financieros internacionales A pedir prestado Entonces En esta propuesta Nosotros Digamos Estamos incluyendo Estamos diciendo Que el control cambiario Hay que mantenerlo Cuando te dicen Bueno Pero es que no Están las divisas Está bien Ahora las divisas Están Alrededor de 9 mil millones De dólares Pero es que nosotros Vendemos petróleo Exacto Y vamos a tener ingresos Y estamos teniendo ingresos La medida que nosotros Vendemos petróleo Entran recursos Y ya el precio No es 22 El precio está En los 70 Incluso Y a pesar De la caída De la producción De petróleo A un precio De 70 De 70 Tólares El barril Los ingresos Se van a generar Entonces no estamos hablando De mantener el control cambiario Para que se lleven Lo que queda divisa Es para que no se lleven Lo que va a ingresar Exacto Y eso es muy importante No solamente importante Porque esas divisas Las necesitamos Para la producción nacional Para cumplir los compromisos De deuda externa Para las importaciones Es que las necesitamos También Y es parte De la propuesta Que hemos venido Realizando Todo este equipo Tenemos que recuperar Las reservas internacionales Porque además Suma A generar confianza En el Bolívar Además de Fijar el valor Del Bolívar En alguno De estos En este caso En el oro Por ejemplo Pero la recuperación De las reservas internacionales Es muy importante Para generar esa confianza Pero además Para cubrir los compromisos E importar lo que Entonces en ese mecanismo De control cambiario Se relaciona El Bolívar Y el Petro Aquí se plantea Que las divisas Del sector privado Crear espacios También para Para que el sector privado Traiga O trance Las divisas Que tienen colocadas En la banca internacional Sin que el Estado Coloque las divisas Que ingresan Por exportación ¿Qué sería En este caso? Claro En este Las propuestas Que estamos haciendo Que en este Al mantener El control cambiario Estamos hablando De las divisas Que son Del sector público Que se generan Por la exportación Del sector público Petróleo Y lo otro Que exporta El sector público Pero entonces Abrirle un espacio Al sector privado Para que puedan ellos Comprar Y vender Sus divisas Sus divisas Donde el Estado No oferta Las divisas Si el Estado Oferta las divisas En esos espacios Llámese casas de cambio A través de los bancos Etcétera Pues obviamente Esas divisas Se van a ir Pero habría control En los precios Digo yo En los precios En la divisa En el momento En que hay un control Que se ajusta O se ancla El Bolívar A un commodity Inmediatamente Se crean Las condiciones Para un control Del precio Para ese sector Privado Exacto Las que se compran Y venden En ese sector Privado Si ¿Cuál es la razón De esa propuesta? Bueno Porque es que Han dicho Es que Por ejemplo Las grandes corporaciones Transnacionales ¿Verdad? Que uno se pregunta ¿Por qué Históricamente Han funcionado En este país Y nunca han traído Una sola divisa Sino que solamente Compran baratas Las que le da El Estado Lo lógico Es que ellas traigan Como hacen En cualquier país Del mundo No todos los países Del mundo Tienen petróleo Ni tienen Un papá Estado Que le da Las divisas baratas Creo que Venezuela Es uno de los pocos Que le entrega divisas A las transnacionales Por eso Entonces Todas esas empresas Tienen filiales En todos los países Del mundo ¿Qué hacen esas empresas? Llevan sus divisas Llevan sus Sus activos Llevan su dinero Para invertir En esos países Y además Para producir allí Y producir un poquito más Y exportar Y generar más divisas Bueno Entonces La propuesta Es generar ese espacio Para que estas empresas Incluso Personas naturales Etcétera Que quieran Transar Comprar Y vender Pues tengan ese espacio En las propuestas Incluso se menciona Porque aquí hay un Un tema Aunque las propuestas Atienden Como decíamos al inicio A los temas De urgencia Los inmediatos El tema de la inflación Los que mencionamos Al inicio También suman Para avanzar Hacia la superación Del modelo rentista Petrolero ¿Cómo? Y aquí El tema De evitar La fuga De divisas Es fundamental Para garantizar La superación Del modelo rentista Petrolero Comenzando Que aquí De la renta No vivimos Todos Aquí De la renta Viven Los que se apropian De la renta Aquí la mayoría Trabajamos Y ganamos Un salario Es un 1% El que históricamente Se ha apropiado De esa renta Si hay que superar El modelo rentista Pues por lógica Tienes que impedir Que los que se llevan La renta Se la sigan llevando O sea Es fundamental Evitar La fuga De divisas No se va a superar El modelo rentista Petrolero Si no se rompe Con la transferencia De la renta Petrolera Entonces Parte De las propuestas Atienden A eso El control Cambiario Abrir estos espacios Para el sector Privado Para que trancen Sus divisas Es garantizar Que esas divisas Queden aquí Cuando nosotros Observamos Los datos Desde el año 70 El sector Privado En Venezuela Desde el año 70 Ha recibido Del Estado 690 mil 700 mil Millones de dólares Desde el año 70 Hasta ¿Cuánto fue El plan Marcel? Bueno Eso es como Nueve veces Nueve veces El plan Marcel Es mucho dinero Y más de la mitad Lo han dejado fuera Imaginémonos nosotros Que esos recursos No hubiesen quedado fuera Sino que se hubiesen Utilizado para Construir carreteras Para construir Hospitales Escuelas Ciencia Tecnología No se ha hecho Porque esos recursos Han quedado fuera ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho Las grandes corporaciones Transnacionales? Reciben baratas Las divisas Eso es el modelo Rentista petrolero ¿No? Reciben Las divisas baratas Producen aquí Lo mínimo necesario Además para decir Que están Haciendo algo Produciendo No producen Una unidad adicional Para exportar Más de la mitad La dejan fuera Y por supuesto Si no producen Para exportar Todas las divisas Vienen del Estado Eso es lo que Hay que romper ¿Cómo hay que romperlo? Primero evitando Que se fuguen Las divisas Y allí hay un tema Bueno Que también lo conversamos Hay un tema también De corrupción De complicidad Pero la mayor cantidad Está fuera Evitar que eso Este fuera Pero además Lo que queda Lo que Todas las divisas Que deberían quedar aquí Tienen que permear Al proceso productivo Nacional A través de La producción estatal A través de la Que también está En la propuesta Del reconocimiento De las empresas De producción social A través de las comunas Esos recursos Que entran Por petróleo Tienen que quedar En el país Y que permeen En la economía Con los distintos Modos de producción También los privados O mixtos Pero que permeen En la economía Para que tributen El desarrollo económico Eso está incluido También en las propuestas Vamos a ir a un corte A regresa Vamos a hablar De el tema Colombia La frontera Que también está Creo en las propuestas ¿No? Para que la presentemos ¿Qué es lo que se ¿Qué es lo que se propone En este caso? En el caso de la salida De mercancías Tenemos dos Problemas Que el contrabando De extracción Y que la moneda Fundamentalmente Se manipula Desde Colombia ¿Verdad? Vamos a un corte A regresar Continuamos Fíjate Aquí en los puntos Que nosotros Estamos poniendo Uno de los puntos Es revisar El convenio Cambiario Número 34 De fecha 30 de agosto 2016 Publicado En la Gaceta Oficial De la República Bolivariana De Venezuela Número 40.985 De fecha 9 de septiembre 2016 Mediante El cual Se les permite A los exportadores Disponer del 80% De la divisa Del valor De sus exportaciones Y cobrarles La deuda Del 20% De las exportaciones Que estaban obligados A entregar Al BCB Al Banco Central A los fines De ajustar Dichos montos En virtud Del cumplimiento De tal compromiso ¿Por qué? Sí, bueno Tiene que ver Con parte De las políticas Cambiarias Y todo Lo que veníamos Conversando Bueno Revisar Esos porcentajes El hecho De que El exportador Se quede Con el 80% Hay que revisarlo Una cosa Es promover La exportación Y otra Es que tributen Las exportaciones Para Digamos El desarrollo Lo que hablábamos Lo del desarrollo Interno Y que permea La economía nacional Y el otro aspecto Tiene que ver Con ese 20% Que se supone Entrega Al Estado De las divisas Que obtienen Por exportación Pero que no Se ha hecho efectivo Entonces Parte de las propuestas Es revisar el convenio Y además Entonces Del convenio Que ya existe 80-20 Pues solicitar Estos pagos Es parte De lo que se discutió Se habla también De la creación De la ley orgánica Del uso De la divisa Bueno Siguen siendo Las políticas Lo que tiene que ver Con la parte cambiaria Y Fíjate que nosotros Ahí fortalecemos Muchísimo El tema de las divisas Las divisas Tienen que ser Controladas por el Estado No se le puede Seguir entregando Divisas a las transnacionales Así es Ok Entonces ¿Por qué esa creación De la ley orgánica Del uso de la divisa? Sí La propuesta Parte Digamos Como Bueno Como todos sabemos Hay una ley orgánica De presupuesto De ingresos Y gastos públicos En Bolívares Que aprueba Que se aprueba Para todo un año ¿Verdad? Eso está incluso En la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Que se tiene que aprobar Una ley orgánica De presupuesto De ingresos Y gastos Estamos proponiendo Que se haga lo propio Pero para el caso De las divisas Es decir Las divisas Que ingresen Que a través De una ley orgánica Se establezca El presupuesto Y el uso De esas divisas Que tiene que estar Amarrado a un plan Es decir Esas divisas ¿Para qué van a ser utilizadas? ¿Dónde? Para adquirir qué cosas En importación ¿Quién? En función de cuáles metas Y las metas Por supuesto Relacionadas con un plan De desarrollo En nuestro caso El plan de la patria Es decir Y además Que eso obliga Además Que el uso De esas divisas Mostrar En qué se van a utilizar Que sea público Transparente Estamos hablando De la automatización Estamos hablando De una ley Donde se establezca El uso de esa divisa En función de un plan Las vamos a utilizar Para tal y tales aspectos Tales programas Tales proyectos Y estas metas Tantas divisas Y eso se va a entregar A tales O sea Lo va a ejecutar Tales y tales organismos Es la ley Es la normativa Además Que es lo que tú Estás preguntando Se está proponiendo En el documento La creación De un sistema Automatizado Para hacer seguimiento Al uso de las divisas Que es lo que Hemos venido observando Y también en aras De hacer Digamos Más transparente El uso de estas divisas Que además No nos estamos refiriendo Al sector privado Solamente Sector privado Y público Porque el público También En el uso De esas divisas Por parte del sector público ¿Qué es lo que Hemos observado? Está por ejemplo El organismo CENCOEX Que asigna divisas Tiene su sistema De asignación De divisas Y sus estadísticas Y su Digamos Sus registros Pero luego Hay otro sistema Que es el que Está en los puertos Que no se comunica Con el sistema CENCOEX Entonces todo lo que Llega en el puerto No hay manera De forma integrada De saber Si llegó La cantidad De bienes Que se supone Se adquirieron Con las divisas Que fueron entregadas Por CENCOEX Pero después Hay otro sistema Que es el del CENIAT Donde se registran Los impuestos Por aduanas Que se pagaron Por estos bienes Y luego hay otro sistema Que tiene que ver Con la distribución Y cuando esos bienes Llegan a su destino final La propuesta Es integrar el sistema Integrar esos sistemas Para hacer seguimiento Transparente Y público De las divisas Desde el momento En que son asignadas Público o privado Hasta que llegan A su destino final Incluso en la propuesta Estamos incorporando Un mecanismo De seguimiento De los precios Internacionales Justamente Para evitar Uno de los mecanismos Sobre precios Perversos Que ha utilizado Gran parte Del sector privado Las grandes corporaciones Transnacionales Que han recibido divisas En los últimos años Y es la sobrefacturación Entonces Lo que internacionalmente Está a un precio Resulta que Aquí Los cálculos Que hemos venido realizando Es que han aumentado 367% Los precios De importación Desde el 2003 Hasta el 2015 O sea que si nosotros En este momento Fíjate bien Lo importante De esto Cuando hablamos De este sistema Integrado Este sistema Integrado Es más o menos Como un mapeo Lo que hablaba yo Cuando Cuando Pido que se haga Un mapeo De la actividad En cada una De las empresas Para ver Si se ha desarrollado Un plan Buscando destruir A las empresas Estatales En el caso De Sidor En el caso De Benalum En el caso De Corpoelecto Hay que hacer un mapeo Para saber Si hubo deterioro En el caso De este mapeo Integrar todo Es saber Incluso Si Hacerle seguimiento Incluso Si nos han Porque es obvio Que 300 y pico por ciento No es verdad Que han subido Los precios En el exterior O sea Menos en divisas Estamos hablando En dólares Esa no ha sido La inflación Esa no ha sido La inflación En el mundo Es decir Ese mapeo También Va No solamente A controlar La entrega De divisas Si es que Se entregan divisas O sea En este caso Incluso hasta Para la importación Del propio Estado Para que no haya Corrupción Para que no haya Desvío de divisas Y se pueda Incluso hasta Verificar Que el precio Internacional Va acorde Con lo que Fue facturado Y se trae por puerta Así es Es más o menos Esta explicación Y todo apunta Digamos El objetivo De todas estas propuestas De la ley Como tal De esa ley orgánica Y de este sistema Garantizar El mejor uso De las divisas En el marco De un plan Y que de verdad Digamos Se usen En función De los precios De referencia Internacional Y para lo que Se necesite Hacia allí Apunta Porque insistimos El objetivo Es que esas divisas Esos recursos Que entran por petróleo Queden En nuestra economía Y tributen A la producción Al desarrollo Etcétera Digamos Digamos Ese es el gran Objetivo De esta propuesta En frontera Y allá Antes que se me olvide Público Público Que se vea Porque ya El hecho De que haya Una ley Orgánica Del uso De las divisas Ya lo somete A una contraloría A una contraloría Digamos A la contraloría General De la república Etcétera Pero además Público Para la contraloría Social Es decir Que cualquiera De nosotros Que somos dueños De esas divisas Podamos ver Para qué se utilizó En qué se utilizó Se dio Para tales productos Si esos llegaron No llegaron Etcétera Y eso requiere Por supuesto Un soporte Tecnológico Importante Automatización De todo el sistema Que además Evite la discrecionalidad De algunos Agentes Pero lo que No es una limitación Porque todo El desarrollo Tecnológico Que estamos viviendo A nivel mundial Permite hacer eso Ok La frontera Por ejemplo El caso Específico Frontera con Colombia Y frontera con Brasil Que ha sido Un eterno dolor De cabeza Bueno Allí Se discutió Una propuesta Bueno La frontera Lo que está pasando En la frontera De alguna forma Es también Consecuencia De esa manipulación Del tipo de cambio De esa brecha Que han generado Entre un tipo De cambio oficial Y un tipo De cambio ilegal Que nadie explica ¿Por qué? Porque esa brecha Permite Por ejemplo En Cúcuta Esa Lo que llamamos La bicicleta cambiaria Que tú vas Con bolívares Los cambias En peso Porque aquí Una pregunta Que uno se hace Sin tener mayor Información estadística Lo que uno se pregunta Es ¿Por qué en Colombia Del otro lado De la frontera Quieren tanto Los bolívares Si se supone Que el bolívar No vale nada Y no solamente Lo quieren Sino que además Te pagan más Por un billete Si el billete Es decente Te pagan más Entonces Pero si el bolívar No hay que estar Depreciado No hay que no vale Pero ellos te pagan más La primera pregunta Es que uno se hace Hasta 250% más Que el valor del billete Incluso hasta más Pero entonces Uno dice ¿Para qué quieren Tantos bolívares? Eso es consecuencia De esa brecha Cambiaria Esa bicicleta Pero ¿Qué ocurre? Del otro lado De la frontera Para colocarte Un ejemplo Una persona Que asalariada Gana un salario Ponte mínimo De 200 dólares Con 200 dólares En Colombia No logra Cubrir Todas sus necesidades Básicas ¿Verdad? Comprar Todo lo que requiere Pero si tú Traes esos 200 dólares Para este otro lado De la frontera Y lo cambias En ese mercado Ilegal Manipulado Tienes unos cuantos Millones ¿Verdad? Con esos cuantos Millones Haces varios Mercados Y más Eso es lo que está Eso es consecuencia De esa brecha ¿No? Porque ese mercado Ilegal Ese no es el valor Pero ¿Qué te ocasiona? Que se vaya el efectivo A la frontera Que Y Te genera Que pasen La frontera De Colombia Para acá A comprar una cantidad De bienes Y luego se los lleve ¿Verdad? Por lo tanto Parte de la producción Que necesitamos aquí Se está yendo Para el otro lado ¿Cuál es la solución En este caso? Esa es la propuesta Porque Ha habido muchas propuestas Ah bueno Aumenta el precio De los bienes En Venezuela Hasta la canciller En Colombia Dijo Bueno El problema Son ustedes Que tienen los precios Relativamente bajos Pero ¿Por qué tenemos Que asumir Los venezolanos Un incremento En los precios Para equipararlos A los precios colombianos Para eliminar el problema? Eso por una parte Por otra parte Que supongamos Que eso se haga Que es lo que se está Incluso Planteando Con el tema De la gasolina El problema Es que tú Lo puedes equiparar Pero mientras Esta manipulación Del tipo de cambio Siga La brecha La diferencia La vas a tener A la vuelta De algunos días Entonces ¿Qué es lo que Estamos proponiendo? Si equiparar Los precios Pero que lo asuman Del otro lado De la frontera Por lo tanto Si cualquier persona Pasa con bienes De aquí Para el otro lado De la frontera Que compró ¿Verdad? Porque los compró En Bolívar Bueno Que pague un impuesto Y ese impuesto Va a ser del tamaño Que equipara El precio De aquí Con el otro lado De la frontera O sea saliendo El que sale De aquí para allá Del que sale De aquí para allá Con los bienes Nosotros en la discusión Colocábamos el ejemplo De lo que es Margarita ¿No? De la zona franca En Margarita O sea perdón Paco Lina Una cosa Para hacer más clara La cosa No es Que se va a aplicar El impuesto En el comercio En donde se está Comprando el producto Se va a aplicar En plena frontera Cuando ya el producto Este pasando Si por ejemplo Y así evitamos Si aquí El kilo de harina Cuesta 10 Y del otro lado Cuesta 100 Ah bueno Cuando lo vas a pasar Al otro lado Tu vas a pagar Un impuesto Equivalente a 90 Ok Nosotros cuando discutíamos Hablábamos Algo Es que funcione La aduana Realmente Y el impuesto Va a ser Que funcione Una aduana Que funcione Ahí el CENIAC Tiene un rol importante ¿Verdad? Para el cobro De esos impuestos Colocábamos el impuesto El ejemplo De Margarita O sea si tú salías Con Tenías permiso Para llevarte una cantidad Ahora si tú te llevabas Una cantidad adicional Tenías que pagar Completo Los impuestos Para pasar Los otros productos Bueno Es Además que eso Es lo que funciona En Las casi Todas fronteras Del mundo Entre países ¿No? Un poco Que es una forma De proteger también Nuestros productos Sí Y más Si estamos en guerra ¿No? Exacto Y más si además Por otro lado También De alguna forma No aparece Tú sabes que Vamos a entrar ahorita En el tema transporte Pero Iris Me manda algo aquí Me dice Mario En Táchira Se ven enormes Colas de bucetas De transporte público En las estaciones De servicio Y nadie explica Entonces Dónde trabajan Esas bucetas Que cargan gasolina Todos los días Pero no aparecen Para transportar Al pueblo Y un saludo Que te envía Iris Gracias La doctora Pascualina Sí bueno Pero es que Es justamente Consecuencia De esa brecha Claro Cargan gasolina Y la pasan Para el otro lado Ya vimos como El mismo Freddy Bernal Este Destapó Un negocio Grandísimo Que tenían Unos concesionarios Que iban Cargaban gasolina Y ganaban mucho más Llevando la gasolina Al otro lado Sí Lo otro que se discutió O sea Lo que se planteó Es bueno Y lo que pasa por Sabes Por las trochas Los caminos Pero es que En términos generales La mayoría Pasa por los canales Formales Esos productos Las gandolas No pasan por ninguna trocha Igual que estos Otros bienes Entonces es formalizar Es poner orden allí Y una aduana Que funcione Y que diga Bueno Ahora el impuesto Voy a hacer otra pregunta Atraviesa Aquí Por ejemplo Que la Polar Mande una gandola Llena de De harina pan Verá Aquí él la está llevando Aquí cuesta 10 Y allá cuesta 100 Esa gandola Tendría que pagar El equivalente A 90 Que es la diferencia De 10 a 100 Nosotros colocamos Por cada Cada paquete Sí En el ejemplo Que estamos colocando Nosotros colocamos Que son los casos Donde no haya Licencia de exportación Si la Polar Lo está pasando Sin la debida Licencia de exportación Lo que significa Que si está exportando Tiene que ingresar Las divisas Ok Una exportación Implica Que lo vendió En dólares En dólares Por lo tanto Eso tiene que ingresar Y en este convenio Cambiario Que estábamos hablando Ahorita Hay una relación 80-20 El convenio 34 Pero eso tiene que ingresar Como exportación Y registrarse Como exportación Porque se supone Que están ingresando Unas divisas Ok Si no es así Pues entonces Tiene que pagar La diferencia El que compre Del otro lado La gandola de harina Ok Vamos al tema Transporte público Sí Quizás El tema tributario Lo del Sobre la ganancia Ya que estamos Estamos hablando De tema tributario Espérate un momentico Que lo tengo por aquí Establecer El impuesto Sobre la renta Con base El cálculo Del porcentaje De ganancia Con respecto A la venta O de los activos ¿Qué significa eso? Sí Que Ahorita Como se cobra El impuesto Sobre la renta ¿Qué se hace? En términos Muy sencillos Si una empresa Vendió Registro como Venta 100 Y sus costos Son 50 Su ganancia Es 50 ¿Verdad? 100 menos 50 Tiene una ganancia De 50 Sobre ese 50 Se le aplica Una tasa Que no es más Del 30% Que es lo que Tiene que pagar Sobre impuestos Sobre la renta ¿Qué es lo que Estamos proponiendo Y que lo que Hemos discutido Que el impuesto Esto es una medida Una propuesta Contra la especulación Que además No solo para Cuando hay guerra Económica Sino contra La especulación En general Supongamos que Esta misma Empresa Ahora Registra como Venta 200 En vez de 100 Ok Y sus costos Siguen siendo 50 Por lo tanto Su ganancia Ahora es 150 Si esa Empresa Tiene 100 De activos Y no ha aumentado Los activos Por lo tanto Si no aumenta La inversión No se justifica Que tenga una mayor ganancia Si no aumentó No mejoró La tecnología No mejoró Su maquinaria Para aumentar La producción A menor costo Etcétera Pero está aumentando Si tú divides 50 Que ganaba antes Entre los 100 De activos Te da que Su ganancia En términos porcentuales Es el 50% Y si ahora Sacas Los 150 Que está ganando Porque aumentó Su ingreso En 200 Sobre esos 100 De activos Te da una ganancia Mucho mayor Ok Bueno La propuesta Es Esas ganancias Porcentuales Por ejemplo Con respecto A los activos También se propone Con respecto A las ventas Adicionales Que no son Justificadas Sino que Simplemente Fue un aumento De precio Una apropiación Del trabajo Por la vía De los precios Pues vaya directo Completamente Al fisco Dice aquí En la propuesta Que este impuesto Tiene que ser mensual ¿Por qué? Esa es una De las propuestas Sobre todo En un momento Digamos Proceso Como lo que estamos Viviendo Inflacionario Que sea Ahí se descubriría Enormemente La especulación Sí La especulación Además Que están obligados A pagarnos Que sea mensual Lo otro Que de alguna forma Discutimos Es la necesidad De que se autorregulen Los impuestos ¿Qué es autorregular Un impuesto? En el ejemplo Porque a veces Nosotros ponemos Una cifra X O la medimos Por ¿Cómo se llama? Por La medida tributaria ¿No? Esta ¿Cómo se autorregula? Si se fija Un impuesto Sobre la renta De este tipo ¿Verdad? Hay varias variables Están las ventas Y hay un mecanismo De autorregulación Que es a través Del impuesto Al valor agregado Que atiende A las ventas Es un mecanismo De autorregulación Pero si está relacionado Con los activos ¿Qué haría Para evadir O eludir El impuesto? Aumentan Sus activos ¿Verdad? Para que esa proporción De ganancia Sea menor Un mecanismo De autorregulación Es un impuesto A los activos La medida En que aumenta Los activos Pues tienes Un impuesto A los activos Son mecanismos De autorregulación De los impuestos Nosotros estamos Proponiendo También Estamos hablando De implantación Del impuesto De los activos Improductivos De los grandes patrimonios Y también Estamos proponiendo Que toca el tema Que está muy relacionado A la factura Electrónica La factura Electrónica Es relacionar Y también Como mecanismo De control Relacionar Lo que se registra Como venta A lo que efectivamente Se está Está ingresando Desde el punto De vista Del banco Por ejemplo Si lo que me muestra De la caja registradora Esté relacionada Con el punto De venta ¿Por qué? ¿No? Es decir Que si Hay que regular O controlar Si yo estoy viendo Que a ese negocio Le entraron 300 Pero por otro lado La caja registradora Ahorita Tiene 100 Ahí no hay ninguna relación Está evadiendo ¿Verdad? Con la factura Electrónica Te obliga A que haya una relación Entre lo que está Ingresando Y lo que está Facturando De manera que Impedir la evasión Porque parte De las propuestas En lo tributario También la necesidad Una pregunta Rapidito Para que lo agregues Ahí al comentario A la explicación tuya ¿Eso también Se podría regular Con la producción? La producción Que se está Que se está Llevando a la venta O la producción Que se está generando Que está generando Una empresa Lo que factura Y lo que ingresa Sí, bueno Al final En la contabilidad Tú puedes por ejemplo Relacionar Lo que vendiste ¿Verdad? Pero también Hay mecanismos Para relacionar Por ejemplo Lo que tienes En inventario Lo que se produjo Si está en inventario Si lo vendió Incluso no solo Inventario El producto final Sino el inventario También en materia prima Hay formas de Y el inventario Termina siendo un activo Se contabiliza Como un activo El tema tributario En Venezuela Es muy importante No solamente ahorita Con el tema De la especulación Lo que comentaba Sino que ha sido Un mecanismo De la transferencia De la renta petrolera Nuestras empresas Nuestras empresas No pagan Impuestos Relativamente En América Latina El promedio De la presión tributaria La presión tributaria Es Todo lo que recordaste Entre El tamaño De la economía Entre el PIB Está alrededor Del 40% Nuestra presión Tributaria Histórica No supera El 13% 13 Y del 13 10 puntos Es IVA Y los otros 3 Es impuesto Sobre la renta Es lo que pagan ellos No Y de esos 3 También lo que pagamos Nosotros Como personas Naturales Ok Como aquí Digamos Es parte del modelo Rentista petrolero Como aquí hay renta Pues la presión Tributaria Es baja Parte de la superación Del modelo rentista Es que Bueno Se paguen los impuestos Correspondientes Y su presión Tributaria Independientemente De que haya O no haya renta Porque si no Termina siendo Indirectamente Un mecanismo De transferencia Del ingreso petrolero ¿Cuánto es realmente El pago de impuestos Del sector privado? En porcentaje Por eso Es menos En cuanto a presión Tributaria Mucho menos Del 3% De esos 3 puntos Del 13% 3 puntos Es impuesto Sobre la renta Ok De esos 3 puntos La mayoría Somos nosotros Como Si La gran mayoría El pueblo llano En las propuestas Está también El tema De evitar La evasión De los grandes Capitales El patrimonio Los impuestos A los grandes patrimonios Toca todo este tema De los impuestos Transporte público Bueno Bueno ese es otro Digamos Como decíamos Al principio Yo ahí le agregué Una parte Que es Psicológica Pero yo No quiero hablar De ella Porque yo creo Yo creo que eso Merece un Digamos Formular Por escrito Algo Yo lo estuve hablando Ayer con Marquez En Conatel O sea Creo que se puede Hacer algo Con respecto Al metro de Caracas Pero hablemos Del transporte Bueno Hemos visto Igual en escalada Que Cada Cada día que pasa Pues es más difícil ¿Verdad? Tener acceso Al transporte colectivo Porque no están Los buses Las camioneticas Y además El tema del precio Te cobran más De lo que está Establecido Etcétera En estos días El presidente Maduro Mencionó Que Estaban financiando A los transportistas Que Habló algo así Como que le daban 50 dólares Y con eso Se paraban ¿No? Eso lo dijo El presidente Maduro En estos días Lo ha dicho dos veces Por lo menos Yo lo he escuchado dos veces Eso ocurrió en Chile Y además Ocurrió Con Allende Con Allende Entre el 70 y el 73 Además que fue Ese desencadenante También Para todo lo que Ocurrió en Chile No dicho Ni por Allende Solamente Ni Ni por Digamos La población En Chile Sino escrito En un informe Que sacan Los senadores Que Que elaboran Los senadores En el año 75 De todas las prácticas Que realizaron Para derrocar a Allende Una de ellas Es financiamiento A los transportistas Altamirano El día antes Del derrocamiento De Allende Dio un discurso Y dijo Bueno es que además Es un financiamiento Barato Porque también Tenían un problema Con el tipo de cambio Se lo estaban manipulando Les dan Poquitos dólares Pero en el mercado negro Los cambian Y es un Es un dinero En el caso De 50 dólares Por 2 millones Es 5 por 2 Bueno Multiplicamos Son más de 100 millones Claro Y si Más o menos Uno saca la cuenta Cuántas A cuántos días Pudiese corresponder eso Bueno Sin sacar la unidad Sin gastar cauchos Ni gastar Tiene su salario Tiene su ingreso Tiene el ingreso De esos Lo que queremos decir Es una forma De financiar El golpe de Estado Lo que queremos decir Y además barato ¿No? Por la brecha cambiaria Perdón Me decía hoy Una compañera de BTV Y se nos convirtieron En nómadas Ves a la gente Ahora caminando En Caracas Que no está siendo Atendida por transporte público Y eso es terrible Y a pesar de que En muchos casos Pues se les ha suministrado Caucho Se les ha suministrado El servicio Se ha habido preocupación Por parte del Estado Entregarle caucho Batería Repuestos Mimos A mí me consta Incluso el esfuerzo Por parte del Ministerio de Transporte Me consta El esfuerzo De agarrar Y estar creando Incluso ferias Vamos a entregarles cauchos Vamos a entregar Y eso no ha servido de nada Tienen con 50 dólares Y montan un golpe de Estado 50 y hay que ver Cada cuánto le dan 50 Porque de repente No solo 50 El presidente Nicolás Maduro En una oportunidad Habló Y eso yo creo Que nosotros Discúlpenme No se ha hecho Pero hay que hacer Un censo De todos aquellos Que se le entregaron Unidades de transporte Y yo en eso Si soy radical Pascualina Al que se le entregó Un transporte Tiene que trabajar transporte No puede estar atendiendo Y atendiendo Ningún paro Ni dame 50 dólares Para yo Este Esconder el carro Eso no es así Si Bueno Y Que Digamos El razonamiento Es similar A los otros casos Aquí el problema Es político No es económico Si fuese económico Sería muy fácil De resolver Relativamente fácil Es sentarse Con los transportistas Cuanto Cuanto Dices tú Que tiene que ser El pasaje Y bueno Si es mucho Para la población El Estado Lo puede subsidiar O lo que sea Pero es que es político O sea Nunca van a llegar A un acuerdo Igual que el tema Del desabastecimiento De algunos bienes Ya vamos a hablar De lo que proponen Entonces bueno En el tema Del transporte Que además Hay que resolverlo De manera urgente Bueno Como muchos Todos los temas Que hemos tratado Bueno Una de las propuestas Es Primero Colocar a la disposición De la población Incluso Los transportes Que están Que son Del sector público Porque hay que resolver El problema O sea No puede ser Que la gente Tenga que caminar Etcétera Y el otro tema Que no es económico No es un tema Del pasaje Cuanto es Etcétera Y lo hemos colocado En la propuesta Y que no es solo Para transporte Sino también Para los otros bienes Bueno Es la aplicación De las leyes Que ya existen Y en ese sentido Por ejemplo Y lo mencionamos En el documento Pues está la ley De precios justos Y está el artículo 55 y 56 Vamos a ponerlo Un momento en pantalla Por favor Lo de los artículos Que son la última plantilla Por favor Colóqueme Ahí lo tenemos Ley orgánica De precios justos Y en el artículo 55 Quienes conjunta O separadamente Creo que el presidente Incluso mandó Ordenó A la asamblea Nacional constituyente A que revisemos Las leyes Para penalizar Todo aquel que venda O trafique Con alimentos Y medicina Él dice que eso Lo considera Y es verdad Eso es totalmente cierto En eso yo Yo no Lo creo Eso se convierte En un acto criminal O sea Es jugar con la comida Y jugar con Con las medicinas Con la salud Del pueblo Dice aquí Artículo 55 Quienes conjunta O separadamente Desarrollen O lleven a cabo Acciones Incurran en omisiones Que impidan De manera directa O indirecta La producción Fabricación Importación Acopio Transporte Distribución Y comercialización De bienes Así como la prestación De servicios Regulados Por la SUNDE Serán sancionados Por vía judicial Con prisión De 10 a 12 años Igualmente Serán sancionados Con multa De 1000 A 50 mil Unidades tributarias Ocupación temporal Hasta por 180 días Esa ley Podría reformarse Para hacer Mucho más pesado La carga punitiva Claro Pero ahí ya se establece Que no es solamente Una multa De tantas unidades Que no es solamente La ocupación Sino también Por la vía judicial Con prisión De 10 a 12 años Estamos hablando De una situación En donde impiden En este caso La producción Pero también Transporte Distribución Así como la prestación De servicios Que incluye El transporte Regulados por la SUND Incluso en el artículo 56 Ya específicamente Establece Cuando el boicot Acaparamiento Especulación Contrabando Extracción Usura Cartelización U otros delitos Conexos Procuren La desestabilización De la economía O sea Las leyes Están allí Entonces Y además Insistimos Un asunto Político Lo que está detrás No es económico Sería muy fácil Resolverlo Si fuese económico Es bueno Aplicar la ley Aplicar la ley Voy a aplicar la ley En este momento Que se me fue la Ahora Este En materia De lo que hablábamos De desabastecimiento Y esto Es con Con respecto A lo del Que otro tipo De De propuestas Se tiene Por ejemplo Lo de la Lo de la distribución Para nosotros Es determinante Porque las empresas Porque las empresas Privadas Tienen sus propios Canales de distribución Aparte de la producción Que también También es una necesidad Pero la La distribución De alimentos Claro Allí lo que Conversamos Fue Centrarse Alimentos Y medicina Si Y bueno Son tratamientos De alguna forma Diferentes Sobre todo Porque el caso De medicamentos A diferencia De los alimentos No todos Se producen En el país La mayoría Son importados Me refiero A los medicamentos Ahora En el caso De alimentos Cuando estábamos Revisando Y discutiendo Una de las primeras Preguntas Que uno Se hace Supongamos Parémonos En el 2014 Que faltaba La harina El aceite El café El azúcar Todos estos productos Que estaban escaseando Bueno En ese momento Uno decía Bueno De repente Hay un problema De transporte De la flota De transporte Alguna razón Tiene que haber Que no estén Los productos En los mercados Formales Cinco años Después Explicar Que no estén Esos productos En los mercados Formales En los establecimientos Formales Económicamente Microeconómicamente Desde el punto De vista Del empresario Eso no tiene Explicación Si tú tienes Cualquier cantidad De personas Haciendo colas Para comprar Tu marca Y tú eres El dueño De la empresa Tú haces Lo imposible Por satisfacer A tu cliente Como es que En cinco años No ha resuelto Ese problema Entonces Y además Son ya productos Muy puntuales Que no están En los mercados Tanto productos De higiene Como alimentos Entonces ¿Qué se está Proponiendo? Sin dispersarse Seleccionamos Ocho Ocho rubros De mayor consumo Necesarios Para la población Digamos Del día a día Y van a consonarse Con lo que dijo El presidente Con el plan 50 Sí Incluso Forma parte De ese plan 50 Pero incluso En esta situación De guerra De desabastecimiento Donde estamos Incluyendo Una proteína ¿Verdad? En el caso De los alimentos Seleccionar Esos ocho rubros Y un poco El mapa Que tú estabas Conversando Bueno Identificar Cuáles son Las no más De diez empresas Que cartelizan Esa producción Y en ese mapa Identificar Dónde están Las fábricas Dónde están Los depósitos Cuáles son Las rutas De los transportes Y allí Lo que se está Proponiendo Es un seguimiento Y una supervisión Permanente Y cercana A lo que es El proceso De producción Distribución Con las rutas Hasta el destino Final Y en ese sentido Se está proponiendo Un comando Que llamamos Cívico Militar No tienen que ser Muchas personas Lo hablábamos No es un Ventetub Que seguramente Hay miles Y millones De voluntarios Que estén dispuestos A ir a ver Qué es lo que está pasando Pero sí centrarse Sin dispersarse En esos rubros Y en esas fábricas ¿Eso puede ir Conjunto con Con lo que es La propuesta Que tiene el presidente Ahorita Bueno Propuesta no Que es una orden Que dio Con relación A las supervisiones De los CLAP O sea Las supervisiones En calle Supervisiones En fábricas Supervisiones En negocios Tiene que ver Tiene que ver Con esa supervisión Directa Y cercana Sin dispersarse Todos los productos Rurales De la economía Hay que decirle A la gente Por qué nosotros Estamos proponiendo Este tipo de medidas En donde el pueblo Incorporándose A la lucha Incorporándose A la supervisión Es simple y llanamente Tú lo dijiste Ya en varias ocasiones Hay que repetirlo de nuevo Porque estamos En una economía De guerra Y hay que responder Con medidas De guerra Eso hay que entender Bueno Principalmente En Digamos también La aplicación De la ley De precios justos ¿No? Ese artículo La obligatoriedad De marcar los precios Exactamente La fecha Estamos proponiendo La obligatoriedad De marcar Los precios Incluso troquelados Y la fecha De elaboración Esa medida Es para Primero El tema De la especulación Con los precios Si tú marcas El precio Tienes que venderlo A ese precio Marcado En los mercados Formales Con esa supervisión Y con esa supervisión ¿Verdad? Y el tema De evitar El acaparamiento Porque en el momento Que tú colocas La fecha De elaboración Pues no puedes Guardar ese producto Por mucho tiempo ¿No? En un depósito Estaba viendo Varias aquí Medidas relacionadas Con el abastecimiento De medicamentos Bueno Medicamentos Digamos A diferencia De alimento Los medicamentos En su mayoría Son importados La producción De medicamentos A nivel nacional Es baja Vamos a hacer una cosa Pascualina Vamos a atender El himno Vamos a un corte Y ya regresamos Con el tema De medicamentos Y hay otra cosa Impulsar el comercio exterior Para lo cual Se propone Y hay que hablar Del comercio exterior También Vamos a un corte Y ya regresamos Si esto no me enciende Quiere decir que todavía no se entiende Es necesario Es necesario Pues juntar Toda palabra Y al practicarla Sea posible Sostener Y haga más fácil Continuamos Bien Hablábamos de medicamentos Las medidas Relacionadas con Yo creo que este es uno De los problemas Más graves Que tenemos ahorita Si Bueno yo decía Que los medicamentos Y es parte De la discusión Que tuvimos A diferencia De los alimentos Pues no se producen En su mayoría En el país En su mayoría Son importados De hecho Representan El tercer rubro De importación De nuestras importaciones Quizás vale la pena Explicar Cuál ha sido El procedimiento Para traer Los medicamentos En Venezuela Y es que Por ejemplo El sistema público Nacional de salud A través del ministerio De salud No importa Directamente No ha importado Directamente Los medicamentos Que se ha venido Haciendo Históricamente Que el estado Le entrega divisas Otra vez Baratas A las grandes Empresas Farmacéuticas Principalmente Las grandes Hay laboratorios Etcétera Pero la mayoría De los recursos Va a las grandes Empresas Estas empresas Que son filiales Compran Los medicamentos Fuera A su casa matriz Lo traen Y después Se los venden En bolívares Al ministerio De salud Es decir Hay una triangulación Bueno Esas son Las mismas Empresas Que en el 2014 Que ya se decía Que había Escasez de medicamentos Recibieron Por ejemplo Dos mil Cuatrocientos Millones De dólares Para traer Medicamentos En el año 2014 Ok Ya había Estaba comenzando La escasez De medicamentos No en los niveles Que tenemos ahorita Pero estaba Comenzando La escasez Pero para que Tengas una referencia El año 2008 Esas mismas Empresas Recibieron Mil Seiscientos Millones Y el año 2008 No había Escasez Es decir El año 2014 Recibieron Dos mil Cuatrocientos Millones Y había Escasez Y las grandes Empresas De esos dos mil Cuatrocientos Millones Solo el cincuenta Por ciento Es decir Mil setecientos Millones Se le entregaron A las diez Más grandes Empresas Y había Escasez Entonces Parte de las Propuestas Bueno Es evitar Esa triangulación Que además De dar Divisas A un costo Superior De importación Con sobrefacturaciones Pues cuando quieren Además hacer la guerra Económica Ni siquiera traen Los medicamentos A pesar de que Tienen las Divisas Y aunque no Se les den Las divisas La gran pregunta Es bueno Porque no traes Tus capitales Entonces parte De las propuestas Es que El estado En el caso De las importaciones Pues asuma Directamente La importación Porque además Los recursos Son del estado Los recursos Por concepto De divisas Incluso que se busquen Los mercados Otros mercados Alternativos Y es parte De hecho Ya hay convenios Ya Venezuela Con India Tenemos un convenio Tiene convenios No solamente Para la importación Sino también Para la producción Para el fortalecimiento De la producción A nivel nacional Con China Ya hay convenios De suministro Más que de medicamentos De material médico Quirúrgico Y bueno Y así por ejemplo Con países aliados Como Rusia Y otros países Entonces la propuesta Es directamente En vez de evitar Para evitar Esa triangulación Que a través De esos convenios Se traigan Los medicamentos Ahora ¿Cuáles medicamentos? Bueno Allí se propone Establecer igual Como estamos En una situación De guerra Establecer Esos medicamentos Una lista De los medicamentos Esenciales En las cantidades Que sean necesarias Ni más Ni menos Que incluyan Por ejemplo Que es un drama El tema De las enfermedades No solamente Las crónicas Sino las crónicas Pero los medicamentos Muy costosos Y con base En ese Digamos Ese plan Traer los medicamentos En esta economía De guerra Y además Asignarlos Utilizando la tecnología A través de mecanismos De control Biométrico Etcétera Eso es parte De las propuestas Pero además La propuesta Incluye La producción nacional Que además Es parte De los motores Hay que producir A nivel nacional Venezuela tiene Una planta De vacunas Que se Construyó Los últimos años Un convenio Con Cuba Esa planta De vacunas Hay que ponerla Funcionaria Está en la Universidad Central de Venezuela Tenemos una planta Que es la que está En las adjuntas En Cefar Donde se producían Varios medicamentos Eso hay que ponerlo A producir Pero además Hay también Empresas Incluso privadas Pequeñas Dispuestas A producir A nivel nacional Entonces Es Cambiar Volvemos a lo mismo Esa asignación De divisas A unas empresas Grandes Que al final No te traen Los medicamentos Y tratar De fortalecer La producción nacional A través del Estado O de otras empresas Y el uso De los convenios Aquí incluso En las propuestas Para combatir El boicot Al efectivo Estamos en la línea Con el presidente De la república Que incluso Le pidió a la banca Privada Que aumentara El número De De puntos De venta De puntos Pero dice Promover el uso De medios alternativos Estamos claritos Con la línea Del presidente De pagos Tales como Tickets preferenciales Tarjetas prepagadas Monedas comunales Y locales Y también El sistema El sistema Este Electrónico Si Esas son Las propuestas Relacionadas Con el tema Del efectivo Hablamos también De una Conformar Una comisión De la verdad económica ¿Por qué? Bueno Digamos En la asamblea Nacional constituyente En la asamblea Nacional constituyente Incluso ha sido La misma María Alejandra En varios espacios Lo ha dicho Crear esa comisión De la verdad económica Para identificar Todos estos Mecanismos De la guerra económica Y sus efectos Eso en lo jurídico Y quiero decirlo Porque yo sé Que lo está viendo ahorita Quiero invitar a María Alejandra En lo jurídico Del documento Que es lo que estamos proponiendo Sí Y bueno Además de esa comisión De la verdad En materia económica Incluso La denuncia Que Venezuela Debe hacer Ante los organismos Internacionales Por ejemplo Ante la corte penal Internacional Con el tema De las sanciones Cómo nos afecta Cómo afecta Toda la población En cuanto a alimentación A salud En la misma Asamblea General De las naciones Unidas Allí están Los países No alineados El movimiento De países No alineados Alrededor de 77 países Que digamos Se pueden pronunciar Son mecanismos Desde el punto de vista Jurídico Que Hay una cosa Ellos Nos han venido Diciendo que nos van A llevar a la corte penal Internacional Cuando nosotros Ya deberíamos De tenerles una demanda A la corte penal Internacional Al mismísimo Al mismísimo Estados Unidos Por todas las medidas Las medidas Que ha venido tomando Van en contra Del pueblo Tanto el bloqueo financiero Contra PDVSA Que es la principal industria La que nos genera Los ingresos Como las sanciones Y el embargo comercial Eso afecta A la población Nicaragua en su momento Lo hizo en el 88 Y ganó Denunció A los Estados Unidos Por el bloqueo financiero Y por el embargo comercial Nosotros Deberíamos hacer Lo propio Y denunciar Bueno Estas acciones Que además Violan la carta De Naciones Unidas Yo quería meterme En el tema De PDVSA Que ese es otro Grandísimo problema Que tenemos No solamente Por la molestia Que provoca Sino por la escasez De bombonas Porque hasta en eso Nos atacaron Desaparecieron Las bombonas ¿Cómo atacar A ese problema? Bueno, allí se Entre las propuestas Está revisar Intervenir Incluso PDVSA Gas ¿No? Ahí hay todo un tema De la producción Nosotros deberíamos Estar produciendo Sin embargo Se está importando Y eso es parte De lo que hay que revisar Hay que revisar Qué es lo que está pasando Con la producción Y con la importación Y después con la distribución Entonces parte De las propuestas Es en primer lugar Colocar en la agenda Pública El problema del gas Que cada vez Al igual que los otros Va escalando Y va generando Mayor malestar En la población Colocarlo Como alertar Que ese es un problema Importante E identificar Dónde está el problema En el caso De PDVSA Gas ¿Sabes que Incluso el tema Del combustible Y el tema Del combustible Y el tema Del PDVSA Gas Tiene que ver Con el mapeo Que nosotros Estábamos hablando Esto no es un problema Del ministro Ve bien Esto no es un problema Del ministro Aquí por eso Por eso Lo he dicho Varias veces Y tengo que decirlo Nuevamente La necesidad De hacer el mapeo Para saber Qué empresas Vinieron Atacando De tal manera Que la Que la trataron De quebrar Desaparecer O incluso Llegar a este momento Ve bien Que la aceleración Viene del 2012 Hasta ahora No estoy hablando De PDVSA Nada más Estoy hablando De todas las Empresas Públicas Hay que hacer El mapeo Hay que tener A la mano Estadística Venta Producción Distribución Importación Y exportación Para saber Cómo vinieron Trabajando Cada una De las Empresas Básicas O sea Hay que entender El problema De principio A final Y global O sea Global O integral No estamos Hablando De nada más Que nos vamos A dedicar A PDVSA No Hay que ver En todas Y cada una De las Empresas Básicas Su comportamiento Para saber Hasta dónde Ha llegado El plan De hoy Para quebrar Las empresas Del Estado Ahora Va el corolario Hacia dónde Vamos El presidente Habló Del sistema De comunas Del Estado Comunal Eso fue Un anhelo Del comandante Chávez El involucrar A las comunas En la producción Incluso Hablábamos De que las comunas No tienen Por qué Asustar A un alcalde A un gobernador Más bien Va a favorecer Su trabajo Va a acompañar A su trabajo Pero ¿Hacia dónde Vamos? Estamos hablando Del socialismo Siempre ha sido Nuestro norte Y estamos hablando Del Estado Comunal Que también Ha sido Nuestro norte ¿Hacia dónde Vamos? Bueno El documento Con las propuestas Aunque decimos Que son propuestas Para lo urgente Siempre hay propuestas Que suman Hacia esa visión De hacia dónde Vamos Y una de las propuestas Es eso En la construcción De ese socialismo Que Chávez llamaba Nuestro socialismo Y para eso Hay que superar Ese modelo rentista Y hay que Perdón Para evitar los sustos Ese socialismo No niega La empresa privada Pero tampoco Vamos a favorecer Que la empresa Privada Siga Imponiéndose A las políticas Del Estado Sí No sólo Imponiéndose Sino que Puede estar El sector Privado Pero no Llevándose Los ingresos Petroleros Por lo tanto Hay que romper La transferencia De la renta Petrolera Que esté El sector Privado Con sus capitales Y esos ingresos Petroleros Que Permeen a la economía A esa Otra economía Que es la economía Comunal A la economía Del Estado La producción estatal Etcétera Un día una propuesta Que apunta Digamos Hacia esa dirección Que es ese Nuestro socialismo Y que además Las características De nuestra economía Dan la posibilidad Para construirlo Porque es que Es que esos recursos Son públicos Y esos recursos Públicos Utilizarlo en función De la construcción De esa nueva economía De lo nuevo Que se está planteando De ese nuestro socialismo Que no excluye El privado Pero que reconoce Las empresas De producción social La comunal Las del Estado Que incluso En esta constitución Digamos En esta nueva constitución En el marco De la Asamblea Nacional Constituyente Parte es el reconocimiento De otros modos De producción social Para la construcción De ese nuestro socialismo Porque está reconocida De alguna forma La empresa privada Pero la producción De estas nuevas De estos otros Modos de producción Pues hay que formalizarlo Ahí viene el compromiso De todo un pueblo Del que está montando El sistema comunal Para que entienda El rol protagónico Que tiene en esta etapa No solamente El rol protagónico Sino la importancia Que tiene Para hacer La transferencia La transferencia De poder De ese poder Que puede En manos del pueblo En manos del pueblo No puede equivocarse ¿Verdad? Así es O sea Para poder hacer el trabajo Este documento El verdadero documento Fue colgado Fue colgado Por Luis Salas En www.15yultimo.com Para su estudio Para su debate Repetimos Esta es Una propuesta De las varias propuestas Que ha recibido El presidente De la república Nosotros lo hacemos Nosotros lo hacemos Con base De argumentos Sólidos Base De argumentos Matemáticos Econométricos Sociales Psicológicos Hay cosas Que nosotros Tenemos que Profundizar Que va a originar Nuevos documentos Por ejemplo En el caso De transporte público Que medidas Hay que tomar Para que se acabe Esta anarquía Que tienen En el transporte público En el caso De PDVSA Que me diga Hay que tomar O sea Ya Este documento Es un macro Que ahora Va a definir Otros debates Este debate Bien interesante Por cierto Por ahí Francisco Me había invitado A reunirnos Inmediatamente Para empezar A debatir En micro Cada uno De estos argumentos Y a nosotros Este Aquí se origina Un debate Un debate Intenso Pues Repetimos Es propuesta Por parte De las Personas Que mencioné Todos amigos Camaradas Trabajadores Todos Y ahora Se abre el debate Se abre el debate El presidente Ya tiene Sus manos Al documento Y Bueno Palabras finales Vasco Alí Bueno Esto es Son propuestas Que buscan Sumar A otras Muchas propuestas Que seguramente Se están trabajando De distintos sectores Pero que bueno Todas tienen Un mismo objetivo En este momento De guerra Combatir la guerra Económica Sin dejar de lado Sin pensar En que al mismo tiempo Tenemos que avanzar A ese A ese nuevo modelo Hacia el modelo Socialista Nuestro modelo Socialista De alguna forma De alguna forma Ese es el trabajo Quedaron muchas propuestas Que no se recogieron En este documento Que se discutieron Y que van a formar Parte de próximos debates De hecho Se pusieron En Digamos En Se metieron En el congelador Un ratico Para luego Sacarlo Y comenzar A debatirlo Hay ciertas propuestas En las que hay Hay diferencias En las que Cada quien Agarra Y va a exponer Sus puntos de vista Y bueno Y el tema De la necesidad Urgente De tomar medidas Y acciones Porque bueno Esta guerra económica Va Como decíamos Incrementándose Se intensifica Nosotros lo vemos En los indicadores Lo vemos En el día a día No hay razones Para pensar Que van a desistir Porque no lo han mostrado Por lo tanto Las acciones Son urgentes Inmediatas Para Bueno Para combatir Para avanzar Para hacer todo Al mismo tiempo Pero Dar respuestas Por eso mismo Yo Finalizaría Con lo siguiente Miren Nosotros No es solamente El hecho Que hagamos propuestas Sino que hay que Comenzar A generar soluciones Soluciones inmediatas Nosotros Entendemos Que la urgencia Es parte De que cada 24 horas La guerra económica Se hace más Cruenta Mucho más fuerte Mucho más pesada Y tenemos un pueblo Que ha soportado Estoicamente Todo y cada uno De los embates Pero ya Es hora Es hora De resolver Resolver Implementar Y acompañarse Del pueblo Para que el pueblo Entienda Vea Lo que son Las soluciones Y practique Esas soluciones Aquí tenemos Que De alguna manera Ya Los debates Irán paralelos Como decía El comandante Ya inventamos Erramos Cuando citaba A Simón Rodríguez A Robinson Nos equivocamos En algo Pero continuamos Ahora Lo que si sabemos Es que nosotros Tenemos ya Los diagnósticos Y tenemos Ciertas medidas Que van a Van a finalmente A producir Algún tipo De resultado Que beneficie Al pueblo Y el pueblo Tiene que acompañarnos En ese En ese tema Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Esto es urgente Muchas gracias Pascual Bueno Gracias a ti A mí me encanta Estar con ella Porque Yo todos los días Aprendo algo De economía Te voy a decir algo Desde que te conocí Y tengo que decir Desde que te conocí Desde que leí Tus primeros escritos Hasta hoy Que empezamos a sacar Cada uno De los De los En esos programas Que estábamos mostrando Las cifras Sobre todo cuando salió El desabastecimiento programado La producción programada ¿Te acuerdas? Cuando empezamos a ver Todo lo que Incluso hasta Obreros De De la Polar Que vinieron Y nos dijeron Cómo bajaron Cómo subieron Cómo agrandaron Empezaron a sacar Nada más Que la producción De los grandes La simplificación La simplificación De la producción La simplificación De la distribución Coño Nosotros en Venezuela Tenemos un máster Por eso te digo Que es la urgencia Ya en este momento Primero Cese a la impunidad Las empresas transnacionales No pueden seguir Haciendo lo que le da la gana Cese a la impunidad Control Combate a la corrupción Combate al bachaqueo Está bien Al bachaqueo Pero desde arriba Desde arriba Y hay que hacerlo Ya Muchas gracias Bueno Nos vemos el sábado A lo mejor me traigo María Alejandra Si esto no me enciende Quiere decir que todavía no se entiende Es necesario pues juntar toda palabra Y al practicarla sea posible sostener Y haga más fácil caminar La canción de hacer Que nada